Como dos perros mojados que ladraban al espacio Olvidando su nombre Somos dos malabaristas con las manos de cristal Haces tan fácil lo importante, tan solo en un instante lo das Antes que llegues a estrellarte, deja que te vuelva a encontrar Me arrancaré las alas, te dejaré vencer, no volveré a buscarte en otra piel Esquivaré tus balas, aprenderé a caer Escribiré tu nombre en la pared Tú no prometiste nada, solo dejarte querer Yo busco volverte a ver Los días ya no pasan lento Antes que llegues a estrellarte, deja que te vuelva a encontrar Deja que te vuelva a encontrar Me arrancaré las alas, te dejaré vencer No volveré a buscarte en otra piel Esquivaré tus balas, aprenderé a caer Escribiré tu nombre en la pared Escribiré tu nombre en la pared Me arrancaré las alas, me arrancaré las alas Me arrancaré las alas, te dejaré vencer No volveré a buscarte en otra piel Esquivaré tus balas, aprenderé a caer Escribiré tu nombre